¿De qué? No, me da miedo Y ya te vamos a sacar todo aquí No sé qué madre ¿De dónde? No sabemos, pues vamos a sacar la piedra para ver dónde está ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Véjalo, véjalo, esto que le está Ahí está Ahí está ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¡Como lad! ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿Cuántos puntos azulos me llevé para allá de los que estaban en la bolsita? ¿Cuántos puntos azulos me llevé para allá de los que estaban en la bolsita?